Hola amigos de Johanser Tops, en este video vamos a ver como los personajes de The Walking Dead han cambiado luego de 11 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2010 y como lucen ahora en 2021, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en 2021 los personajes de The Walking Dead. 15. Andrew Lincoln Andrew Lincoln, conocido en la serie como Rick, es un actor inglés que nació el 14 de septiembre de 1973, en la serie es el líder de un grupo de sobrevivientes, aparece solamente hasta la temporada 9, hoy en día tiene 47 años de edad y así es como luce. 14. Chandler Riggs, conocido en la serie como Carl, es un actor y DJ estadounidense que nació el 27 de junio de 1999, en la serie se ve obligado a madurar y aprender a sobrevivir en el nuevo inmortal mundo. Y así es como luce actualmente a los 21 años de edad. 13. Lauri Holden, conocida en la serie como Andrea, es una actriz productora, modelo y activista de derechos humanos estadounidense y canadiense, que nació el 17 de diciembre de 1969, en la serie es una ex abogada de derechos civiles y miembro del grupo original de sobrevivientes de Atlanta. Actualmente tiene 51 años de edad y así es como luce. 12. Soniqua Martin, conocida en la serie como Sasha, es una actriz y productor estadounidense, que nació el 21 de marzo de 1985. Adicionalmente es la francotiradora del grupo. Y así es como luce actualmente a los 36 años de edad. 11. Josh McDermie, interpretó a Eugene, quien es un hombre que afirma conocer una cura para el virus del caminante. Es cobarde e ineficiente cuando se trata de caminantes, pero es muy inteligente. Actualmente tiene 42 años de edad y así es como luce. 10. Lenny James, conocido en la serie como Morgan, es un actor, guionista y dramaturgo británico, quien nació el 11 de octubre de 1965. En la serie es el primer sobreviviente que Rick encuentra. Después de sufrir un colapso psicológico, vuelve a la paz con el mundo que lo rodea. Así es como luce actualmente a los 55 años de edad. 9. Alana Masterson, interpretó a Tara, quien es una ex estudiante de la academia, de policía. Tara se una al grupo de Rick, después de haber estado inicialmente afiliada al gobernador. Hoy en día tiene 32 años de edad y así es como luce. 10. Michael Catlett, conocido en la película como Abraham, es un actor y director estadounidense, que nació el 29 de diciembre de 1964. En la serie es un ex agente militar, con la misión de traer un sobreviviente a Washington DC, para encontrar una cura para el virus. Y así es como luce actualmente a los 56 años de edad. 11. Sarah Wayne, conocida en la serie como Lori, es una actriz estadounidense, que nació el 1 de junio de 1977. En la serie es la esposa de Rick, que tiene una aventura con Shane, cuando creía que Rick había perdido la vida. Así es como luce en la actualidad a los 43 años de edad. 11. Stephen Young, conocido en la serie como Glenn, es un actor estadounidense, que nació el 21 de diciembre de 1983. En la serie es un ex repartidor de pizzas, que le salvó la vida a Rick. Glenn comienza una relación con Maggie Green, y luego se casa con ella. Así es como luce en la actualidad a los 37 años de edad. 11. Melissa McBride, conocida en la serie como Carol, es una actriz estadounidense y ex directora de casting, que nació el 23 de mayo de 1965. En la serie supera el abuso doméstico para convertirse en una luchadora hábil e ingeniosa capaz de tomar decisiones difíciles. En la actualidad tiene 56 años de edad, y así es como luce. 4. Norman Reedus, conocido en la serie como Daryl, es un actor, modelo y presentador de televisión estadounidense, que nació el 6 de enero de 1969. En la serie es el principal cazador del grupo. Daryl se convierte en un miembro clave del grupo, y en el lugarteniente de confianza de Rick. En la actualidad tiene 52 años de edad, y así es como luce. 3. Christian Serratos, conocido en la serie como Rosita, es una actriz estadounidense, nacido el 21 de septiembre de 1990. En la serie es una superviviente fuerte, concentrada y muy capaz, y también la novia de Abraham. Actualmente tiene 30 años, y así es como luce. 2. Emily Keeney, conocido en la serie como Beth, es una actriz, cantante y compositor estadounidense, que nació el 15 de agosto de 1985. En la serie es una adolescente de voz suave, que disfruta cantar. Beth es la hija menor de Herschel, y la hermanastra menor de Maggie. Actualmente tiene 35 años, y así es como luce. 1. Lauren Cohen, conocida en la serie como Maggie, es una actriz británica estadounidense, que nació el 7 de enero de 1982. En la serie es la hija mayor de la familia Green, se casa con Glenn y queda embarazada de su hijo. Y así es como luce actualmente a los 39 años de edad.